¡Vete por la resbaladera! ¡Mira! ¡Es bien miedoso! ¡Mira! ¿Listo? ¡Mamá! ¡Vete por allá! ¡Mamá! Vete pues, no me necesitas. Ya todos me mostraron un parque de 10 metros. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vaya! ¡No lo vamos! ¡Mamá! ¡No te quieres perder! ¡Mamá! ¡No te lo estás esperando! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡No te has noto... ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.